¡Mmm! ¡Qué buen té! Y lamento que tu esposo te matara y eso. Oh, ya conoces a los hombres. Siempre tienen las prioridades más tontas. ¡Ja, ja, ja! ¡No me digas! Si tus amigos lo encuentran, espero que no se aburran con sus monólogos. Este hombre tiene el poder de convertir una historia de 50 segundos en una tragedia griega. Les preguntaremos cuando los veamos. Gracias otra vez por el té. ¡Fue un lindo detalle! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo menciones! ¡Visítame cuando quieras! ¡Definitivamente!